¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y sí, como bien estáis viendo en el título del vídeo Os voy a dejar a continuación con una partida que nos encontramos y jugamos contra Bikini La verdad que salió una partida bastante, bastante interesante, entretenida Y que de verdad recomiendo ver al completo si tenéis tiempo verla Porque es que la verdad que está bastante, bastante bien Y sobre todo muy igualada, que al final partidas de este estilo mola traer al canal de vez en cuando Así que nada gente, ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece muchísimo Activad la campanita para que lleguen las notificaciones de todos los vídeos que vayan subiendo al canal Y yo ahora sí que sí, no me entretengo más Y os dejo con el pedazo de partida, el mapa de frontera, lecho, chavales, vamos allá Pues digamos que creo que estoy jugando contra Bikini, ¿no gente? Digamos que sí, vamos Jugando contra Bikini y tú en una racket, creo que nunca me he encontrado contra Bikini en una racket, la verdad Diría, no sé De hecho ahí lo vemos, creo que ese, vamos, 100% conociéndole Va a ser la mira Vamos, estoy 100% seguro A ver Fíjate, mira, las Strat y todo esto Las Strat y todo esto me suena mucho que esto Sí, yo creo que sí Hay dos en CTTV Hay dos en CTTV Vale Ok Hay dos jugando en CTTV Bro, estas Strat, brother Pero esto que es, tío Vale Vale Está pegado en la bomba Vale No, me la pegó Es Bikini, míralo El de la mira es Bikini, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Nada, es imposible Tiene Greenlock y todo Tiene que llevar cuidado con la espalda además Pero, bueno De hecho Bueno, es Bikini, ¿no? Van aquí con Con las Strat y todo, ¿eh? Van aquí La madre que los trajo, brother La ha mao, tú Con las Strat y todo Con la mira Bueno, impresionante Bueno, pues la Strat No le ha servido para mucho Sí, es Bikini Es Bikini Mil por mil, vaya Cómo sabía que era la mira, tío Es que Fíjate que lo conozco poco Porque es una persona Que no he visto mucho Sus vídeos No sé de dónde viene No sé tal Simplemente sé que es conocido Por el R6 y todo eso He jugado alguna que otra vez Con él y demás Pero Pero fíjate, tío Fíjate La verdad que Hostia Mira aquí To Trashkar, tú Con la Con la mira Que oye, que está genial Que la persona juegue como quiera Eso sí Pero, joder La ha mao, tú Le chubo Vamos allá, tío Pues vamos a ver qué tal Primera ronda Bastante, bastante bien He ido de Frager Me intentaba Pensaba que me lo hacía Pero bueno, F La verdad Dios versus Dios A vosotros ¿Por qué os mola Vikini? Tipo Hay algo en general Que os mole Que os mole de él Su forma de ser Sus vídeos ¿Qué os mola de este chaval? Pero yo es que como tal No lo conozco Claro, yo como soy un orangután Del inglés No lo conozco como tal Yo nunca he hablado con él Yo nunca No sé de dónde viene No sé de absolutamente nada de él Entonces, bueno Eso, tú Hostia, ahora han reforzado Ahora no van a defender en CCTV Parece ser Dale, que yo te quiero, Val Tero, 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 tero Vale, ha sudado Ha sudado de mi dron el Kazkan Así que nice Sí, es bikini Sí, sí, sí Vale, pues váyase ya Voy a hacer la misma Pero ahora sin defender en CCTV Se han pillado un Kazkan Que la verdad que Bastante Bastante cerdo Kazkan que es bastante, bastante bueno De verdad que os recomiendo Que lo utilicéis Porque es un personaje Que merece la pena usarlo Tipo Es un personaje Que cuanto menos Merece la pena usarlo Vale, voy a quitar ya Los Kazkan Para No Para no estar jodiendome Básicamente Vale Vamos a quitar Este también Vale Uf Ostia Jugándome agresivo Está jugándome agresivo Está peñato No bro Pero matala Eso es Que cojones Bro La he dejado súper tocada Tío Bueno De hecho creo que no la he tocado ¿No? No Bueno Sí le he tocado diría Sí, sí Sí le he tocado ¿No? Porque la única asistencia que tenía No tenía una asistencia antes Vale Pues Hoy Le ha visto Bueno Lo has dejado en Yur Creo que lo has dejado en Yur Creo que sí Creo que lo has dejado en Yur Pues O no No lo sé No te pueden venir Por atrás así La he amado tú La he amado tú No sé cómo hemos perdido esta ronda Estaba hecha Tío ¿Vana? Estaba hecha esta ronda Tú Por lo general es divertido Ah bueno No, no hay que afcar amigo No, no sé cómo hemos perdido este ataque La verdad Pero bueno Igualmente le hemos metido una ronda de ataque Está genial Le voy a jugar Nah, no le voy a jugar con la mira Tipo Oh sí Le jugamos con la mira Agenda Le jugamos con la mira Ahora en defensa No sé tío Me sorprende Estaban jugando agresivo Tío Teníamos el jagr aquí En fuente Que le iba a picar yo ahora Tío Antes de que me mata ese bikini Le iba a hacer yo un prefer A ver si me lo podía cargar Mira esto Bro What the fuck ¿Y eso tío? O sea Mira tú La mano Uy Qué mala suerte Un segundo antes llega Star Y lo mataba Fácil Nah 26 segundos No creo que te piquen Lo tienes en el closet Es un closet On your left Nos trae Está bien No está mal No está mal No pasa nada Le hemos metido en la primera ronda Así que no Está bien la verdad Vale pues ok Pues vamos a ver Si le puedo meter Esta segunda ronda Gente van a ir Lo más seguro Es que muy posiblemente Conociendo a bikini Vayan abajo Así que voy a seguir Manteniendo una sledge Me pillaría un fuze Si realmente supiese Al mil por mil Que irían a baño Pero como no sé Al mil por mil Que van a ir Abajo a baño Y cajeros No me voy a pillar Un fuze ¿Vale gente? Porque si no Si me lo pillaría Porque va a llevarse La mira Y Le fuzeamos El baño entero La verdad Así que vamos a ver Que tal Si van abajo A taller La típica Pues bueno Le empezamos a hacer vertical Hay que tener cuidado Con el tema del C4 Y todo eso Así que nada Vamos allá Dale Que yo te quiero Bien Tesoro 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 Vamos a jugar Vamos un poco Van Para abajo a taller Así que Como van a ir Abajo a taller Gente Lo que vamos a hacer Va a ser eso Va a ser Pushi DE ARRES Por arroi Va a ser vertical Espero que ese C4 de esa mira no me No acabe con mi vida Así que nada, está en directo él Pues mira, que está en pre-made, ¿no? Tipo, lo más seguro es que está en pre-made, ¿no? No te vas a poner a hacer una strat tú solo, vaya Tiene que estar en pre-made mil por mil De hecho, tiene que estar en pre-made mínimo con Dos, tres, yo diría que con cuatro mínimo Con tres, cuatro mínimo tiene que estar en pre-made Mínimo Oh, esto lo aseguro yo Una strata así no la hace solo Vaya Voy a cambiar el cargador Nah, pero me vas a joder Qué perro Qué perro, me vas a joder Abajo en la escalera Se están cubriendo todos, tío Se están cubriendo todos, tío El que ha roto me dieron era un mute, tío No era un jagger Se están cubriendo todos, tío Buen pulse, ¿eh? ¿Qué están haciendo aquí? Vamos, la sofía muy sola Creo que era el katkan, ¿no? Sí Era el katkan al que había visto, ¿no? Al mute El katkan era el que me había roto el drone Se hacen las coberturas bien y todo, tío Fuck Ah, no está en directo, ¿o qué? No, 100% está en pre-made Ya te lo digo Sí, fíjate Nada, tiene que estarlo Mil por mil Vamos a ver ahora en defensa Qué tal va Le hemos metido su no No está mal Tipo, 1-0 1-2 para defensa No está nada mal Vamos a pillarnos Vamos a irnos con smoke Vamos a jugar con Con un smoke, gente Y vamos a ver qué tal nos va Conociendo bikini Creo que va a intentar Hacer un fast plant Tipo, se va a ir con una Con una gym Con una gridlock Con un montaña incluso Así que Así que lo más seguro Es que intente, pues Ese Ese eso, ¿no? Ese fast plant Vaya Conociéndolo Sabiendo cómo juega Es que yo he jugado Diría que he jugado Bueno, diría no He jugado bastante con él y demás Y sé más o menos cómo juega Y lo hace Hace básicamente Para sacarse el tema De clips y todo eso Lo hace por Por puro content Vaya, no No juega por A ver si os vais a pensar Que Esa mira con silenciador Lo hace porque Mira le gusta con silenciador No Lo hace para El puro content Vaya Diría, ¿eh? Yo creo que sí Vale No, de hecho no No vamos a parar el escudo Aquí Este escudo es troleado Dale que yo te quedo Ok Ok Vamos a poner el escudo Un poquito aquí atrás No me va a No va a jugar con una mira Pero, brother Ah, bueno Vale, la vas a poner ahí Pegadita, ok Ok, ok, ok Me gusta, vale Perfecto No me termina de gustar Del todo esto Pero bueno Yo que sé Sin más Vamos a tener cuidado Un poquito Hay dos personas aquí Así que nos vamos a meter La bomba pequeña Diría Sí, nos vamos a meter La bomba pequeña Porque ya hay dos personas ahí También te digo Eh Que podría haber salido Con la escopeta Me te digo Pero He dicho Mira, ya que estoy Con la SMG Y no creo que me escuche Le piqueo con la Con la esta De hecho Voy a hacer esto Vale Me cunde Me cunde hacer eso De hecho Solamente ir a ese sledge Bueno Vale Están puseando CCTV Están puseando CCTV Lo más lógico Es que si ahí hay Una mira El pavo se piense Que hay una persona Detrás de la mira Yo no voy a hacer Absolutamente nada De ruido Salvo en el último momento Ah, nos vamos Últimos estampetos Va la banda ¿Malo? Está puseando El pasillo Bueno Va de cuatro Nice Es lo que os digo No está mal Irse con un 2-1 Para defensa De hecho Está súper bien Es algo que En el R6 Sobre todo En el solo Q Se nota muchísimo Por eso mismo En defensa Es como que Es como mucho más fácil Defender Para todo el mundo En general A todos nos gusta Defender Más que atacar Habrá gente Que por supuesto Le guste más atacar Que a defender Pero creo que La defensa Es algo más Tipo Más individual Es la palabra Entonces Por eso Siempre me veis Sufrir menos En lo que es El solo Q Cuando estoy en defensa Que en el ataque Es muy diferente La defensa En el solo Q Que el ataque En el solo Q Es muy muy diferente ¿Por qué? Porque en el ataque Necesita sincronización Y en defensa No En defensa Realmente Cada uno Tiene que jugar Como su rol Le dice Que tiene que jugar Nadie le tiene Que decir Y nadie le tiene Que dar instrucciones A una persona Que sepa el rol Que tiene su personaje No hay más Entonces Realmente En defensa No hay ¿Sabes? Y pues no hay Ningún tipo De preocupación Vaya Por eso siempre Me veis diciendo Lo mismo ¿No? Con un 1-2 Para defensa No está mal De verdad Está muy bien ¿Sabes? Por eso mismo Tío Vale Pues vamos allá Gente Vamos a chapar Esta puerta Viría Yo creo No De hecho No No vamos a chapar Esta puerta Vamos a chapar Esta Voy a romper El drone Esta A un segundo Nice Vale De hecho Puedo hacer spawn peak A ver si me puedo llevar A un pavo Eh Lo puedo ver Va Voy a hacerlo No me la quiero jugar ¿Hola? No me la quiero jugar Todo es bien así Voy a poner esto aquí Más Os voy a cerrar todo Me jugáis los cerdo Yo también Os voy a jugar cerdo Vale Perfecto Pues Podemos jugar un poquito Fuera ¿No? Y meter un C4 Por si Están arriba En armería Algo ¿No? O meter un escáner A ver dónde están Fíjate Uno fuera de De esto Subiendo para arriba A ver si puedo meter Un C4 Jalda Vale Ya están abriendo Arriba No va No va Estamos salidos Hola Hola Es una persona aquí No va a ¿Vale? ¿Vale? ¡Naaa! ¡Eh, febrero! ¡Vejan, yo mira, be careful! ¡Un árbol! ¡Aaah! Me lleva a ese llegar la teníamos Me lleva a ese llegar la teníamos La ronda ¿Vale? ¡Vamos! ¡Buena! La tiene, eh La tiene, tú ¡Uy! ¡Pero te va a escuchar! ¿Vale? Está yendo, aguanta, aguanta, aguanta ¿He's going to the right? ¿Un spot, un spot? ¿Por qué no hay piqueado, bro? ¿Window? ¿He's planting? No, la está reviviendo ¡Ay! ¡Ha plantado ahí, justo! ¡Ha plantado ahí, justo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué buena la mira, tú! ¡Qué buena la mira, tío! ¡Qué buena la mira! ¡Qué bien jugado la ha hecho! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado la ha hecho! ¡Y qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué justo ha pillado al as! ¡Entrando al site! ¡Buah! Es que es lo que os he dicho Esta partida iba a ser larga Esta partida iba a ser larga Porque los de mi equipo no se ven que son malos Ni los del suyo tampoco Sobre todo los del equipo de bikini Son gente que juega muy sincronizado Si os dais cuenta Han puseado los dos prácticamente al mismo tiempo Yo estaba en una muy buena posi Y justo la mira O alguien había abierto los pies Y digo Mira, voy a aprovechar esta posición Y justo cuando ha tirado el smoke Digo Vale, va a entrar Hago disparo Hago un poquito de briefer Y me he conseguido llevar un poco de suerte A ese pavo Así que bastante, bastante nice, tío Bastante, bastante nice Vale, pues pasamos con esta ronda A ver ¿A quién nos hubiese rentado una mira? Eso sí que es cierto Pero bueno Igualmente Ya sabéis que últimamente estoy jugando con el smoke a full Así que La verdad que nice Vamos a Voy a reforzarla también arriba Porque no he fío a mis compañeros Que no vayan a reforzarla Así que nice Vamos allá Voy a reforzarla Instantáneo Vamos Oh, no me ha dado tiempo a romper ese drone Muy importante El tema de romper los drones De verdad Es muy importante Y en serio que Que cunde mucho, eh Romper un drone De verdad que los drones romperlos De verdad que merece muchísimo la pena Sobre todo ya A estas fechas De verdad No debería decir esto Pero son como los segundos ojos, ¿no? De los atacantes Así que romper un drone ahí Tipo La fase de preparación Es lo mejor que puedes hacer como defensor La verdad Vamos allá Vale, perfecto Pues voy a abrir Han abierto rotación Nice Esto no lo hemos reforzado Hinteado por parte nuestra La verdad No te voy a mentir Pero bueno La verdad Es lo que es Ojo con el pago de CCTV Muy importante Voy a holdear este ángulo Todo el rato Porque creo que lo primero Que van a tomar Es ese tubo, eh No me hace venir por aquí Estoy muerto Estoy muerto Claro que estoy muerto Es que solo tiene Buena Buen push Buena Don't pick, don't pick Lesión Es on side Go back, go back Lesión Tiene que irse para atrás Lesión Tienes el puto defensor Pues muy bien jugado Por parte del mute, eh Yo no sé cómo lo ha hecho Las rotaciones esas La verdad Pero me han dejado a mí Vendido en punto Y qué suerte Ha tenido el mute Que tenía el defensor La La as, tío Qué suerte, bro De hecho Lo que está haciendo Lesión Creo que es dropear La ronda No sé por qué No se está yendo Con el mute La verdad En serio No sé Porque básicamente Estás poniendo la as Al mute En una situación De dos parados Otéis a la izquierda Bueno Saca la escopeta ¿Te sientas? No No te muevas Madre de Dios Bueno Impresionante Pues hemos ganado Esta ronda No sé ni cómo Y esta partida Más de lo mismo Partida que como digo Iba a ser larga La verdad Interesante Entretenida Tensa Y bueno Le hemos ganado A un full team Que la verdad Que Joder Cómo han empezado Y cómo han acabado Qué bien hacían los ataques Macho Qué bien hacían los ataques Tío GG Sí señor Tío GG La verdad Chau